Hola bienvenidos al canal, hoy vamos a elaborar un champú sólido, una receta fácil, es natural, rendidor, rinde más que un champú líquido y además de eso sirve para todo tipo de cabello desde los niños hasta adultos. Primero les voy a dictar los ingredientes que son siempre bastantes, agua destilada, esto si no les doy la cantidad porque es que esto lo vamos a ir remojando poco a poco en la medida que necesito, es proteína de seda, en este recipiente tengo un tensio activo llamado SCI, es de origen natural, proveniente del aceite de coco. También tenemos arcilla, 5 gramos que pueden ser de la que ustedes tengan, del color que tengan, el color no incluye para este caso, no incluye en el cabello. 10 gramos de aceite de jojoba mezclado con aceite de aguacate, aquí tengo una cucharada de aceite de agua, ustedes lo pueden mezclar en las cantidades que quieran pero que no pase de 10 gramos. 5 gramos de plantas molidas, yo tengo la mitad de manzanilla y la otra mitad de cúrcuma, si quieren toda manzanilla o le pueden agregar otras hierbas diferentes pero que estén acorde a lo que estén haciendo, sea al champú si es para cabello seco o cabello graso, dependiendo del champú que ustedes estén haciendo. 10 gotas de proteína de seda, es aroma, también aroma de manzanilla, 10 gotas. Ahora si empezamos, activo SCI que son 50 gramos, yo ya le dije las cantidades, no las voy a repetir para no avanzarlas. 10 gotas, le colocamos la arcilla, le colocamos la hierbas finas, en este caso manzanilla y cúrcuma, enseguida tenemos que mezclarlo muy bien. Este champú rinde más que el champú líquio, les voy a hablar un poco sobre los ingredientes. La arcilla limpia las impurezas, enfolia el cabello, aporta brillo, regula el exceso de grasa y estimula el crecimiento. La manzanilla, la manzanilla reduce la caspa, le da brillo, aclara el cabello y le da suavidad. La cúrcuma, ayuda a la caída del cabello, controla el exceso de sebo y le da brillo al cabello y limpia muy bien. La proteína de seda les suaviza, les nutre el cabello, esta proteína de seda es mejor dicho, super para el cabello, les da un brillo muy lindo y fortalece el cabello. Seguimos mezclando los ingredientes secos. Le vamos a agregar los aceites. Toca todo lo que son ingredientes líquidos, toca poco a poco. No, no le vamos a colocar todo junto sino poco a poco. A ver, hagámosle mejor con la espátula aquí. Continuamos con los aceites. Si le van a colocar el de pronto colorante, es opcional, le pueden colocárselo al agua. No aquí sino al agua que le hagan o también aquí, pero queda más uniforme colocándoselo al agua. Enseguida lo vamos a llevar a baño maría o si no en la estufa, pero a muy baja temperatura. Estar muy pendiente, como para que abruya un poco todos estos ingredientes con el aceite. Necesito que va más bien con calma, porque tenemos que ir formando una pasta. hasta que vaya formando como una especie de bolita. De todas maneras va a estar seca un poco, pero ahora lo remojamos con el agua que tenemos ahí de este lado. Si ven que no les queda bien así como me está quedando a mí, porque es primera vez que lo van a hacer ustedes de pronto, entonces le pueden agregar unos 2 gramos de alcohol cetílico para que les compacte bien. Yo no le coloco el alcohol, porque ya me enseñe a hacerlo así. Pero por si de pronto a veces el tensoactivo como que no está bien polvito y no hace como la masa que queremos que sea, le apagamos acá. Vean que ya se está formando una masa. Ahora si le agregamos 10 gotas de proteína de seda. Esta proteína les va a fortalecer muchísimo el cabello y le da un brillo hermoso al cabello. 10 gotas de aceite esencial de manzanilla. Y ahora si toca es como con la mano más bien. Para poderlo colocar en el mochi. Bueno, ahora lo retiramos de la estufa y lo vamos a amasar un poquito así con la mano. Si ustedes quieren con la espátula, a mí me gusta hacerlo con la mano con guatecitos para que me quede bien mezclado. Le colocamos unas goticas de agua, si vemos que está muy duro. Un poquito. Esto es en la medida en que esté duro el champú. Y lo llevamos al molde. Vamos a colocarlo acá. Para secarlo podemos llevarlo a la nevera un rato, unos 20 minutos o 30 minutos. O también dejarlo secar de un día para otro. Ya les explico como es el uso. Bueno mi gente linda. Aquí ya está el champú seco. Listo para utilizar. ¿Cómo lo van a utilizar? Simplemente con el cabello mojado. Haga de cuenta se están colocando un jabón. Lo enjuagan y ya. Espero les haya gustado el video. Que me envíen comentarios. Se suscriban a mi canal los que no se han suscrito. Y nos vemos hasta pronto. Chao, chao.